A los 43 años murió Silvina Luna, tras pasar 79 días internada. Su pesadilla comenzó en el año 2011, cuando se cruzó en su camino a Aníbal Lotoki, quien le realizó una cirugía que le traería varios problemas en sus órganos, debido a una intoxicación de metacrilato que le provocó un cuadro crónico de insuficiencia renal.